Bienvenido a la 59ª parte del curso de programación Android desde cero. En este video aprenderás a utilizar las respuestas del jugador para ejecutar acciones. Veamos en concreto qué es lo que vamos a desarrollar a continuación. Para ello, inicio la aplicación, introduzco mi nombre y presiono en el botón jugar. Nos va a enviar al Activity del nivel 1. Hasta este punto esto ya lo habíamos desarrollado en videos anteriores. Lo que vamos a hacer en este video específicamente es programar las funcionalidades para el botón comprobar. Aunque algo importante de mencionar es que a partir de este punto todas estas acciones que se van a ejecutar van a depender en su totalidad de la respuesta o de lo que incluya el usuario dentro del campo o del Edit Text que se llama respuesta. Lo primero que podemos apreciar o que podemos comprobar es que si no se introduce ninguna respuesta dentro de este campo y presionamos en el botón comprobar, bueno, la aplicación nos va a indicar que debemos escribir una respuesta. Y esto es muy importante ya que no sabemos si el niño o el usuario de esta aplicación van a introducir o no una respuesta. Lo siguiente que podemos comprobar es que también contamos ya con algunos sonidos interactivos. ¿A qué me refiero? Si nosotros introducimos aquí, por ejemplo, una respuesta correcta que es 7 más 3 es igual a 10, comprobar. Ahora, escuchamos un sonido que nos permite saber que lo hemos hecho de manera correcta al mismo tiempo que el score se ha incrementado. Veámoslo nuevamente. 2 más 0 es 2. Y en efecto, bueno, nos hace saber con el audio que realmente lo hicimos de manera correcta al mismo tiempo que el score vuelve a incrementar. Otra situación muy importante es que aquí nosotros si nos llegamos a equivocar, por ejemplo, supongamos que 7 más 2 es igual a, vamos a poner 2 y presiono en comprobar. Bueno, también muestra o nos hace escuchar un audio identificador de que nos hemos equivocado. Ha disminuido una manzana y al mismo tiempo nos mostró en esta parte de aquí un toast donde nos dice que nos queda únicamente dos manzanas. Es decir, dos oportunidades. Veámoslo nuevamente y prestemos atención a estas tres características. Voy a poner que 5 más 5 es igual a 3. Presiono en comprobar. Escuchamos el audio, aparece el toast y por supuesto hemos perdido otra manzana. Ahora, otra situación también que vamos a agregar dentro de este video es que las operaciones ya vamos a poder comprobar que en efecto nunca superan el resultado a 10. Es decir, siempre los resultados, al menos en este nivel que es el número 1, van a ser menor o igual a 10. Esto realmente ya lo dejamos validado en el video anterior, pero es importante que nosotros podamos comprobar aquí que ya tenemos una manera de ejecutar el código, pues más bien el método de los números aleatorios, que en efecto siempre las sumas son menores o igual a 10. 7 más 2 es igual a 9. Y finalmente vamos a ver la última característica y es que, ¿qué sucede cuando se termina, o más bien nos terminamos todas las manzanas? En ese momento el audio que se escucha de fondo se tiene que terminar y por supuesto retornarnos al activity de bienvenida, dando pie a que podamos volver a iniciar este juego. Vamos a equivocarnos aquí, voy a poner 9, comprobar. Escuchamos el audio, aparece un Toast diciendo que perdimos todas nuestras manzanas y por supuesto reinicia la aplicación para que otro jugador o incluso el mismo pueda volver a intentarlo. Para comenzar vamos a regresar a nuestro Android Studio y vamos a trabajar con la parte lógica correspondiente al activity del nivel 1. Recuerda que estas activities, estas clases, las podemos encontrar en la carpeta Java dentro del paquete donde están nuestras clases. En este caso estamos trabajando aún con la que se llama MainToActivity-Nivel1. Estando aquí vamos a dirigirnos justo debajo del método OnCreate. Recuerda que para poderlo identificar de manera más sencilla, tenemos que ubicar la llave de apertura del método. En este caso, como te repito, es el método OnCreate. Vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a encontrar aquí la llave de cierre. Justamente aquí vamos a dar un espacio. Bueno, en este caso yo di 2, ¿vale? Ahora, para mayor referencia es justo sobre el método que creamos en el video anterior que se llama NumAleatorio. Estando aquí vamos a comenzar a crear este método que nos va a permitir a nosotros poder asignarle una función al botón Comparar. Para ello vamos a comenzar escribiendo public void el nombre del método, que en este caso lo voy a nombrar Comparar. Posteriormente abrimos los paréntesis y las llaves con dientes dentro de los paréntesis. Como en este caso, si vamos a integrar este método a un botón, si es necesario crear nuestro objeto de tipo View. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es en primer lugar recuperar la respuesta que ha introducido el usuario dentro del campo. En este caso, dentro de nuestro EditText que se llama Respuesta. Es decir, lo que el usuario escriba aquí. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí una variable de tipo String que se llame Respuesta. Posteriormente, dentro de esta variable vamos a indicar que vamos a obtener lo que está dentro de nuestro EditText que se llama ET con bajo Respuesta. Todo esto tú ya lo tienes creado, incluso declarado desde videos anteriores. Por eso ya no me estoy regresando a ver dónde lo tenemos declarado. Posteriormente vamos a utilizar el método ya conocido .getText para obtener el texto. Aquí está, es este de aquí. Seguido del método .toString para convertirlo a cadena de caracteres. Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que validar que en efecto el usuario haya escrito una respuesta. Para ello vamos a escribir algo muy simple que es un if espacio else. Y aquí agregamos también una llave. Estando aquí vamos a aprovechar de una vez para agregar el Toast que le va a indicar al usuario que debe escribir su respuesta. Como nosotros ya sabemos crear un Toast, bueno, por eso ya me estoy brincando también esta parte. Simplemente el mensaje que tenemos que agregar es escribe tu respuesta. De esta forma, si la condición no se cumple, es decir, si nuestra condición detecta que el usuario no escribió nada dentro del campo y presionó el botón de comparar, bueno, en ese momento se va a mostrar este Toast indicándole esta instrucción al jugador. Posteriormente lo que vamos a hacer es crear la condición. En este caso la condición debe decir lo siguiente, respuesta.equals y dentro de estos paréntesis agregamos un par de comillas sin espacios. Y finalmente al inicio de esta condición vamos a colocar un signo de admiración en cierre. De esta forma le estamos indicando, si la respuesta es diferente a un espacio en blanco, eso quiere decir que el usuario sí introdujo un número. De lo contrario, bueno, como ya te comenté, debe demostrar este Toast. Ahora, lo que vamos a hacer es comenzar a interactuar o crear acciones a través de la respuesta del jugador. Para ello vamos a, en primer lugar, a crear o a convertir la respuesta de un string a un entero. Para ello vamos a declarar aquí una variable entero espacio respuesta guión bajo jugador, vamos a nombrarla así, porque ya tenemos una variable que se llama respuesta. Y posteriormente vamos a decir que esto va a ser igual a un integer.parseInt. Y dentro de los paréntesis vamos a colocar la variable que queremos convertir a entero, que en este caso es la variable respuesta. Y agregamos un punto y coma. Ahora, es importante que en esta parte creemos una nueva estructura condicional, donde vamos a validar que la respuesta del jugador sea correcta. Es decir, que de acuerdo a lo que se nos está mostrando aquí, lo que el usuario introduzca, bueno, corresponda la suma a su respuesta. Para ello vamos a hacer nuevamente, como te comento, una estructura condicional. Vamos a poner aquí un if y aquí vamos a poner un else. En este caso vamos a comenzar primero con la parte más fácil, que es la parte si se cumple la condición. Es verificar que el resultado, vamos a poner aquí resultado, sea igual a la respuesta del jugador. Si esta condición se cumple, quiere decir que lo que es el resultado de la suma es exactamente igual a lo que el jugador o el usuario ha respondido. Entonces hay que hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a ejecutar el audio que dice Wonderful. Ese audio nosotros ya lo cargamos en videos anteriores. Es este de aquí, mira. Este que se llama mp-grid, es el que vamos a indicarle a nuestro programa que se tiene que ejecutar en caso dado de que la respuesta sea correcta. Para ello es muy simple, mp-grid, punto y el método start, ¿vale? Recuerda que con el método punto start nosotros podemos indicar que queremos que se ejecute un audio. Posteriormente tenemos que indicarle al programa que también el score tiene que incrementar, ya que el usuario acertó o respondió de manera correcta. Para ello ponemos aquí nuestra variable score y un incremento de uno en uno. Posteriormente vamos a indicar que, bueno, el score que acaba de incrementar se tiene que actualizar desde la vista diseño. Recuerda que nosotros aquí tenemos un textView, que es score dos puntos igual a cero. Entonces tenemos que hacer lo mismo en esta parte. Vamos a poner tv-score y el método punto setText. Y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo siguiente. Con ese mayúscula vamos a poner score dos puntos espacio y fuera de las comillas vamos a concatenar la variable que acabamos de incrementar, que se llama score. De esa forma se va a ir incrementando el score cada vez que el usuario responda de manera correcta. Finalmente, como ya sabemos que el usuario ha respondido de manera correcta, no es necesario mantener su respuesta aquí. Es decir, tenemos que borrar o limpiar el campo para que el usuario pueda introducir la siguiente respuesta que corresponde a la suma que se va a generar. Entonces es importante limpiar nuestro textView. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Este campo se llama et-respuesta. Esto, como te comento, ya lo hicimos en el diseño. Ya lo dejamos listo. Entonces únicamente vamos a escribir et-respuesta y el método punto setText. Y agregamos dentro de estos paréntesis un par de comillas. Con esto estamos indicando que queremos limpiar el campo. Esto es todo lo que tiene que hacer el programa en caso dado de que el usuario haya respondido de manera correcta. Es algo muy simple. Lo complejo, o más bien lo laborioso, va a ser cuando el usuario se equivoque. Esto tiene un poquito más de complejidad en lo que lógica se refiere. Vamos a ver cómo funciona o cómo tenemos que indicarle a nuestra aplicación que se tiene que comportar. Para ello, en primer lugar, nos tiene que hacer saber a través del audio que nos hemos equivocado. El audio que queremos reproducir está dentro del objeto Media Player que se llama mp-bat. Posteriormente, tenemos que utilizar nuevamente el método start para que se ejecute. Ahora, como nosotros estamos trabajando con manzanas, que son las oportunidades o las vidas que se manejan en nuestro juego, que son estas de aquí, tenemos que indicarle a través de una variable que se van a ir disminuyendo. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a indicar que vidas se tiene que ir reclementando de uno en uno. No, recuerda que vidas al inicio, en esta parte, mira aquí, nosotros la inicializamos con un valor de tres porque estamos dando tres oportunidades. Entonces, aquí tenemos que ir decrementando de uno en uno. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es crear un menú que nos permita a nosotros decirle al programa qué tiene que hacer de acuerdo a la cantidad de vidas que le va quedando al usuario. Para ello, vamos a utilizar un switch. Y después, aquí vamos a abrir un par de llaves. Dentro del switch, recuerda que es importante pasar un parámetro. Si tú no sabes trabajar con los switch o todavía no los conoces a fondo, en esta parte de aquí te dejo un video donde explico su funcionamiento completo. Bien, vamos a continuar. Aquí en el switch vamos a pasarle un parámetro. El parámetro que nos va a permitir saber qué caso se va a ejecutar es la variable vidas, ya que es gracias a esta variable que nosotros sabemos cuántas oportunidades le quedan a nuestro jugador. Ahora, vamos a crear tres casos. Miento, vamos a crear cuatro casos. Vamos a crear el caso número tres. Aquí lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Y recuerda que cada caso debe de tener su propio break. Ahora, aquí vamos a copiar y pegar esto dos, tres veces más para que nosotros, bueno, no tengamos problemas en tener que estar viendo en qué caso vamos. Este va a ser el caso dos, el caso número uno. Y aquí vamos a ponerle el caso número cero. ¿Por qué cuatro casos? De inicio, recuerda que tenemos tres vidas. Después, si se equivoca, tendrá dos. Después uno. Y finalmente, tiene que saber también qué hacer cuando ya no le queden vidas u oportunidades al jugador. Comencemos viendo qué va a pasar cuando el jugador tiene sus tres vidas completas. En este caso, bueno, vamos a decirle que nuestro imageView-vidas, que es el que contiene a las manzanitas, esto de aquí, bueno, qué es lo que va a mostrar y qué es lo que tiene que hacer. Vamos a poner aquí nuestro método .setImageResource y dentro de los paréntesis vamos a colocar las imágenes que corresponden a las manzanas. En esta parte vamos a regresar un momento aquí, va a la carpeta res y después a la carpeta tribal. Aquí yo te dejé tres imágenes en específico que hacen referencia a la cantidad de manzanas. Tenemos una que se llama tres vidas, tenemos otra que se llama dos vidas y tenemos una que se llama una vida. Vamos a encontrarla rápido, esta de aquí, ¿vale? Cada vez que se pierda una vida realmente no se descuenta o no se elimina una manzana, sino lo que simplemente hace nuestro programa es actualizar la imagen que se está viendo. Tenemos tres imágenes, una con tres manzanas, otra con dos manzanas y otra con una manzana. Es como logramos el efecto para que se vayan eliminando las manzanas. Entonces vamos a comenzar a ver cómo podemos crear esto. Como te comento, dentro de los paréntesis tenemos que agregar la ruta donde está esta imagen. Vamos a poner r.drawable que es donde está. Recuerda que es muy importante que nosotros coloquemos tal cual el nombre de este directorio, punto y obviamente el nombre de la imagen que queremos mostrar que es tres vidas. Algo importante de mencionar es que quizás el caso tres está de más porque básicamente cuando se inicia la aplicación, pues nosotros desde el diseño ya le estamos indicando que tiene que mostrar esta imagen. Sin embargo, en lo personal a mí me gusta validar todas las posibilidades. Por eso yo estoy agregando esta línea de código. Quizás está por demás, pero esto como ya te he comentado en videos e incluso en cursos anteriores, esto queda completamente a criterio del programador. Bien, vamos a continuar. En esta parte, bueno, simplemente hay que indicarle que tiene que mostrar la imagen de tres vidas y es todo. Vamos a comenzar ahora sí a ver la lógica y qué es lo que tiene que hacer el programa cuando se van a comenzar a perder oportunidades. Es decir, cuando el usuario se equivoca. Lo primero que tenemos que hacer es crear aquí un toast. Este toast lo que le va a indicar a nuestro usuario es que en cuanto se equivoque le tiene que decir que le quedan dos manzanas. Posteriormente, vamos a actualizar la imagen que te comento. Vamos a indicar que v-vidas con el método .setImageResource y dentro de los paréntesis nuevamente la ruta de nuestra imagen. r.dravel punto el nombre de la imagen. Vamos a indicar que se tiene que actualizar por el de dos vidas que son dos manzanitas. Una vez que hicimos esto entra el break y nuevamente va a esperar a que solo quede una manzana. Es decir, que solo le quede una oportunidad. Para ello, hacemos el mismo proceso. Colocamos un toast donde le indique que únicamente le queda una manzana y posteriormente vamos a actualizar la imagen. ImageView bajo vidas .setImageResource y posteriormente la ruta r.dravel punto y aquí vamos a colocar la imagen que se llama una vida. Es importante que siempre asignemos el nombre de las imágenes para que justamente cuando estemos programando sea más rápido identificarlas y no tengamos que estar buscando cómo se llaman las imágenes. Ahora, esto es cuando tenemos tres vidas, dos vidas y una vida. Esto básicamente fue muy simple, ¿vale? Solo es una cuestión de lógica. Ahora, hay que indicarle a nuestro programa que es lo que se tiene que hacer en caso dado de que se pierdan todas las manzanas, es decir, cuando la variable vidas llegue a cero. Lo primero que se tiene que hacer en este caso es mostrar un toast donde se le indique al usuario que ha perdido todas sus manzanas. Posteriormente, vamos a indicarle a nuestra aplicación que tiene que regresar a la activity de bienvenida. Entonces, vamos a crear un objeto de la clase intent. Recuerda que yo este objeto también lo nombro intent y después vamos a indicar que esto va a ser igual a un nuevo objeto de la misma clase intent. Posteriormente, dentro de estos paréntesis, vamos a colocar de qué activity hacia qué activity vamos. En este caso, vamos a ir de este activity, colocamos this, coma, espacio y posteriormente el activity al que vamos. Nosotros vamos al main activity, ¿vale? Nuestro main activity así se llama, de hecho, lo podemos comprobar en esta parte de aquí. Aquí dice main activity y esto es la parte lógica de nuestro activity de bienvenida. Entonces, ponemos main activity y recuerda que es muy importante colocar la extensión punto class. Finalmente, agregamos un punto y coma. Ahora, una vez que ya nos mandó al siguiente activity o en este caso ya le indicamos que queremos ir a otro activity, recuerda que es importante agregar el método start activity y dentro de los paréntesis el objeto intent. de esta forma, bueno, nos va a enviar al siguiente activity. Sin olvidar que también tenemos que finalizar el activity que está en ejecución en ese momento, que en este caso es este. Y para ello, colocamos el método finish. Ahora, es importante también detener el audio de fondo que se está escuchando. Recuerda que ese audio está guardado dentro de un objeto de tipo media player que se llama MP. Así es que ponemos MP punto y el método stop. Ahora, también es importante liberar recursos. Entonces ponemos nuevamente MP punto y el método release y agregamos el punto y coma. Finalmente, bueno, hasta esta parte ya agregamos la lógica para lo que se tiene que hacer cuando el usuario o el jugador ha perdido todas sus oportunidades. Ahora, otra cosa que también es muy importante aquí es colocar esta cuestión que limpia el campo porque nosotros limpiamos el campo cuando el usuario obviamente pues obtuvo una respuesta correcta pero también hay que hacer esto mismo cuando el usuario se equivoca porque pues una situación importante es que sin importar si la respuesta es buena o mala el campo se tiene que limpiar cada vez que se presiona en el botón comprobar y de esta forma bueno, nosotros a ver, voy a poner aquí esto perfecto de esta forma nosotros prácticamente ya hemos terminado con el desarrollo del botón jugar pero falta algo muy importante un pequeño detalle que hace la diferencia cada vez que se presiona el botón comprobar estos números es decir los números aleatorios se actualizan entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? aquí en esta parte justamente en esta parte donde acabamos de limpiar los campos de texto abajito en esta llave de aquí de hecho para mayor referencia podemos poner aquí nuestra llave de cierre y verificar que bueno es donde nosotros validamos si la respuesta es diferente de vacío es decir que el campo no está vacío lo que tenemos que hacer exactamente en esta parte es mandar a llamar a nuestro método que creamos en el vídeo anterior que es este de aquí num aleatorio ¿por qué? porque cada vez que independientemente de si la respuesta fue buena o mala por supuesto que bueno la suma la operación se tiene que actualizar tiene que cambiar por otra y de esta manera ya hemos terminado con la programación de nuestro método para el botón comparar falta lo último que es lo más importante vamos a regresar a la vista diseño y vamos a dar un clic sobre el botón comprobar y vamos a dirigirnos a su atributo onclick desplegamos y aquí encontramos nuestro método de esta manera bueno ya tenemos programado este botón ahora vamos a ejecutar la aplicación para ver que en efecto funcione de manera correcta y una vez que Android Studio ha ejecutado nuestra aplicación procedemos a probarla voy a escribir mi nombre presiono en el botón jugar y ahora sí podemos probar lo que hemos programado en primer lugar voy a presionar en el botón comprobar sin haber escrito ninguna respuesta y en efecto podemos apreciar que aquí tenemos el Toast donde nos indica que primero debemos escribir nuestra respuesta ahora vamos a realizar esta suma 6 más 1 es igual a 7 presiono en comprobar y bueno limpia el campo actualiza la suma incrementa el score y por supuesto escuchamos de fondo el audio que dice Wonderful vamos a probarlo una vez más presiono 5 más 0 bueno obviamente aquí es 5 presiono en comprobar y escuchamos que en efecto se ejecuta el audio ahora vamos a equivocarnos para ver que en efecto haga la disminución de estas manzanas es decir que actualice la imagen vamos a colocar aquí por ejemplo 6 más 1 voy a decir que es 2 presiono en comprobar escuchamos el audio nos muestra el Toast donde nos indica que por supuesto nos quedan dos manzanas actualizó la imagen y por supuesto bueno aquí obviamente yo apreté un botón de más pero limpió el campo vamos a comprobarlo una vez más aquí voy a equivocarme nuevamente y en efecto limpia el campo muestra el Toast y por supuesto actualiza nuevamente la imagen vamos a realizar esta suma de manera correcta por última vez para comprobar nuevamente que esto funcione de manera correcta 7 más 1 es igual a 8 escuchamos el audio incrementa el score y ahora pues vamos a equivocarnos para poder finalizar con esta vaya con esta situación en donde nos quedamos sin oportunidades 7 más 0 vamos a poner que es igual a 1 presiono en comprobar detiene el audio nos limpia el campo indica que bueno todas las oportunidades o todas las manzanas se acabaron y por supuesto nos regresa a la activity de bienvenida donde reinicia todo para que nosotros podamos utilizar esta aplicación nuevamente como puedes darte cuenta la creación y desarrollo de videojuegos interactivos es sumamente sencillo solo es cuestión de que dejemos volar nuestra creatividad y por supuesto utilicemos todo lo aprendido a lo largo de estos cursos para lograr este tipo de desarrollos como siempre el proyecto yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él y bueno por mi parte es todo si te gustó el video no olvides compartirlo darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición hasta pronto